A gritos de sí se puede y a paso firme, la multitud parecía vivir y compartir esa misma pasión de justicia y igualdad que empezó con César Chávez. Nos impactó a nosotros, a mí porque andaba con él en el picket line, en las protestas, en las marchas, en lo que fuera, andábamos con César, íbamos con César, mis bebitos, mis hijos y mi esposo. Ya tenemos como ocho años que venimos a marchar aquí a esta marcha que es muy importante porque es una historia que nos dejó estar Chávez, las injusticias que pasan con los trabajadores y es una marcha que todos debíamos de marchar. Esta marcha en San Antonio representa el 43 aniversario de cuando Chávez caminó más de 350 millas en California en 1966 en favor de los derechos de los campesinos. Yo marché con César Chávez, yo me fui en huelgas de hambre con César Chávez, yo conocí a César muy joven, él era un hombre que pertenecía a la Unión, fundó la Unión de los Campesinos. Yo también era miembro del movimiento laboral. ¡Viva César Chávez! Y ese para muchos aquí es el legado de César Chávez, algo que se vive en estas demostraciones, como la marcha de hoy, que conmemora la lucha y la herencia del líder laboral. ¡Viva César! ¡Viva César Chávez! 16 años han transcurrido desde la muerte de César Chávez y a pesar de eso se siente y se vive la pasión y la fervor de la gente que está marchando hoy aquí en San Antonio, Texas, demostrando el sueño que siempre tuvo César Chávez, que fue Unidos si se puede. Desde San Antonio, Texas, Laura Coria. Hola mi gente, bienvenidos a La Bella Vida, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a estar platicando sobre temas que nos afectan como comunidad latina, la vida universitaria, Fashion Tips, eventos en la universidad aquí en Texas State y sin falta nuestro segmento de noticias y política. No se me confundan, porque nuestros segmentos están en inglés, porque sabemos que aún nos hablamos más inglés que español. Yo soy Laura Coria, como dicen, mucho tiene que ver con los papás y de que vayan a la escuela, estudien, pero no saben, no nos dan los tips, no nos dan los consejos y no sabemos de que después de la prepa tenemos que tomar examen, pedir ayuda financiera, tenemos que hacer esto, después estamos en la universidad, después están los pasos de la maestría y por eso están las estadísticas tan bajas para los latinos en la maestría. Ahora nuestra compañera Ellen Huffman, vamos a brincar el tema de moda y nos va a decir unos truquitos para lucir fenomenal este verano. Aquí está. Diversidad Month Diversity Month is underway, and the Native American Student Association is doing its part. Laura Coria has more in this Bobcat Update. The Student Association held its third annual Native American Culture Awareness Conference. This presented an opportunity to listen to the hearts of Native American members from the community through storytelling, cultural exhibitions, and lectures. Emma Ortega says that this event helps eliminate misunderstandings people may have of Native Americans. There's a lot of misconception about who Native people are, or that there are no Indians in Texas, and I'm here to tell you that yes we are. Here is one of them. Aside from learning more about the Native American culture, the conference also had beautiful exhibitions and had free food and music for the guests. Association Faculty Advisor Roxana Tufts says the event provided guests an opportunity to view the beauty of the culture. The people here are very open-hearted and very inclusive, and it's a beautiful place to be to learn to share with a community that's a strong community, and that has a lot to offer. One of the main goals of this Student Association is to provide a community of support for Texas State students, while increasing their knowledge of Native American music and culture. For Bobcat Update, I'm Laura Corian. 75% of Littles are more likely to stay in school, 46% of Littles are more likely to say no to drugs. 33% of Littles are more likely to get along better with family and friends. It's never too late to help a little. Become a Big. Join Big Brothers Big Sisters of Hayes County, located in the LBJ Student Center. Or, log on to www.bbbshayes.org. Little moments equal big magic. The 24-hour All-Kick Library pilot program is coming to an end. Head counts have been taken to see if keeping the library open all night is truly necessary. We are on week five of the six-week program. Once it's over, the tallies will help determine if the extended hours will come into full effect. If the 24-hour library proves to be useful to students, Texas State will welcome extended hours until the fall semester.